Hola amigos y amigas, hoy os voy a hablar de la alarma que hay por la Organización Mundial de la Salud de los casos de hepatitis infantil que se están produciendo en el Reino Unido, en Inglaterra, Escocia e Irlanda. Son casos que no están relacionados entre sí, que no han tenido contacto, pero se está produciendo en aquella zona. Son unos 60 casos, son en población infantil menor de 10 años. En algunos casos sabéis que se han tenido que realizar trasplantes de hígado porque eran hepatitis fulminantes de un origen desconocido. No se sabe si es infeccioso, si es tóxico, si es químico. Lo que sí quería un poco en este vídeo es contaros síntomas para que vigiléis en vuestra familia, en vuestro entorno, sobre todo en vuestros hijos, porque estamos hablando de hepatitis infantil en la edad infantil. Entonces, los síntomas principales estarían en el entorno digestivo, vómitos, diarrea, no tiene por qué haber fiebre, y color amarillo en la piel y sobre todo hay que fijarse en la esclerótica. La parte blanca del ojo se pone amarilla cuando hay una hepatitis. Para valorar bien el color amarillo de la esclerótica hay que usar luz natural, no luz artificial. Hay que usarlo siempre al lado de la ventana con luz natural. El color amarillo de la piel también con luz natural. Otro síntoma muy importante y muy llamativo es la orina. La orina. Sabéis que la orina, dependiendo de la estación del año y dependiendo un poco de la hidratación, puede cambiar de color. Podemos tener un día la orina más oscura, dependiendo de lo que ya hayamos bebido, o incluso más clara, por ejemplo, si hemos bebido más, si estamos más hidratados. Pero el color de la orina de la hepatitis es este color. Es un color como, hay que saber bien, como la Coca-Cola. Es un color Coca-Cola, un color muy oscuro. No es una orina así oscura de cuando se ha bebido poca agua. No es un color, ya a cualquiera le llaman la atención. Porque es una orina que no es normal. Es un color Coca-Cola. Otro síntoma que se produce es las heces. Las heces se quedan con muy poco color. Es como que pierden color. Son de un marrón muy claro. Entonces se acompañan los tres síntomas principales de la hepatitis. Resumiendo, serían tinción amarilla de piel y mucosas, sobre todo la esclerótica de los ojos, es donde se mira, con luz natural. Las orinas muy oscuras, se llaman orinas colúricas. Y las heces acólicas, que son cacas, heces muy claras. No son blancas, pero son muy claras, con muy poco color. ¿Qué os podría decir? ¿Qué os podría aconsejar? Pues vigilar. No os asustéis. En España no hay alarma, pero estamos todos vigilando. Y poned mucha intención y mucho interés con vuestros hijos y vosotros en la higiene de manos. La higiene de manos, lo vuelvo a repetir como en otro vídeo de hace unos días, salva vidas. En este caso, ahora mismo la única herramienta que podríamos tener sería la higiene de manos. Lavarse las manos, en especial, antes de todas las comidas, tener mucho cuidado, tener las manos muy limpias, con agua y jabón, con gel hidroalcohólico. La higiene de manos debe ser el consejo, el truco que os voy a dar hoy, que quiero que pongáis mucha atención y que estéis muy pendientes. También después de haber estado con mascotas, perros, gatos, hay que lavarse las manos. Y luego, con las manos nos las llevamos a la cara, a la nariz, nos hacemos una pindorita, nos tocamos el ojo, nos tocamos la boca, nos comemos una cosa antes de comer. Entonces hay que tener un especial cuidado en la higiene de manos, por favor. Y nada más, espero que os haya servido este consejo. Me llamo Luis Cabezas Vallejo, soy enfermero del SESCAM. Gracias por ver el video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, Twitter y Vox e Instagram. No te cuesta nada y promocionamos nuestra localidad. También puedes hacerte colaborador mandando un WhatsApp al 64 11 29 8 29. Gracias por ver el video.